Lo que siempre he sido tu amigo Estoy perdidamente enamorado, enamorado de ti Ya no te miro con ojos de amigo Ahora te miro pero con cariño Quisiera que me miraras igual Porque yo estoy enamorado, enamorado de ti Enamorado de ti, enamorado de ti Enamorado de ti, enamorado de ti Creo que soy tu mejor amigo Y contigo he sido sincero No soporto más un momento Te confieso lo que te quiero Quisiera que tú estuvieras también Enamorada, enamorada, enamorada de mí Ya no te miro con ojos de amigo Ahora te miro pero con cariño Quisiera que me miraras igual Porque yo estoy enamorado, enamorado de ti Enamorado de ti, 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 enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti